Estamos de regreso con las noticias para contarles que entre numerosos aplausos y diversos cantos de apoyo a los competidores se realizó la primera fecha del Campeonato Nacional de Cueca Categoría Mini Infantil Iván Castillo Araya en el Complejo Deportivo Brisas del Maipo en Santo Domingo en el que participaron parejas de las 15 regiones que componen nuestro país Primera fecha del Campeonato Nacional Mini Infantil de Cueca y los 15 representantes de las distintas regiones del país llegaban a la comuna de Santo Domingo donde además de participar le hicieron entrega al alcalde de la comuna Fernando Rodríguez Larraín de un presente quien a su vez también les obsequió un recuerdo de Santo Domingo De igual forma los asistentes de previa a la competencia tuvieron la oportunidad de disfrutar del cuadro de baile Arauco realizado por el Ballet Folclórico Municipal La verdad que encantado de ser parte de este Campeonato Nacional de Cueca Mini Infantil estar participando de este gran campeonato sin duda que nos llena de alegría la verdad que hemos visto una gran calidad de cueguero de nuestros pequeños representantes de cada una de las regiones de nuestro país también contento participa como siempre un conjunto tradicional de nuestra provincia y de nuestra comuna como son los costinos así que también vienen a ensalzar esta gran representación y muestra de nuestro baile nacional aquí en nuestra comuna de Santo Domingo Las 15 parejas en competencia durante este primer día debieron bailar la cueca Guasa cuyas melodías fueron finalmente interpretadas por dos grupos los pueblerinos de Linares y los costinos Un anhelo largamente que teníamos de incluir a la comuna de Santo Domingo para que se hiciera parte de lo que es este lindo campeonato mini infantil de Cueca agradeció por supuesto a la lucha municipalidad al honorable consejo quien ha dispuesto los fondos necesarios para que este día la comuna Parque de Santo Domingo se avista de fiesta se destaca que para este año el municipio de la comuna Parque efectuó un gran trabajo para que esta fuera una jornada totalmente exitosa si bien es cierto que existen actualmente un número reducido de grupos de representantes folcloristas el objetivo de la entidad pública es motivar a los vecinos a que se comprometan y se incentiven con mostrar lo propio de las raíces chilenas la importancia de este campeonato para nosotros es el nacimiento de nuevos cuequeros a esto es lo que nosotros queremos, a la danza nacional y para Santo Domingo yo creo que tú lo ves una floreciente niñito chico ver la salida que ellos tienen al bailar es importantísimo este importante evento cuequero que destaca además del baile tradicional chileno da la oportunidad de que el público disfrute de otras danzas que representan las 15 regiones de Chile al finalizar el campeonato en el gimnasio José Rojas Zamora de San Antonio se hizo entrega de los respectivos premios a los tres primeros lugares en ambas disciplinas además de un merecido reconocimiento a la pareja más tierna al mejor compañero y compañera al más travieso y traviesa y la pareja regalona al más traviesa Gracias.